Mañana me voy a aparecer con todos los medios en la verdulería. Voy a ir como una reina. No, como una reina no, como una estúpida, estúpida, soy una estúpida, no me di cuenta de nada. Negro verdulero, como me gusta el negro verdulero. No, no, voy a ir con la policía, voy a caer con la policía y que lo lleven esposado, broncho de porquería. Y vos, pelado, estúpido, ni siquiera me pudiste decir lo que me iban a hacer. Me sacaron todo el tinido. Estúpida, estúpido, estúpida yo, no me di cuenta de nada, me sacó toda la plaza. Con lo lindo que era. ¿Por qué estás llorando, mamá? No estoy llorando, sí, estoy llorando, lo voy a reconocer. Bueno, ¿por qué lloras como una loca, mami? Como una loca, no, ¿eh? Lloro como una mujer triste, una mujer, soy una mujer, ¿entendés? Una mujer que lo dejó y le engañó, cacho, cacho me engañó. ¡Buenísimo, mamá! ¿Cómo buenísimo? ¡Buenísimo nada! ¡Buenísimo nada, estúpida, te vas! Porque no sabés entender ni comprender el sufrimiento de una madre. ¡Estúpida! ¡Cachito, cachito mío! Encima yo era por un taxi voy que le roban la plata, ¡está loca! ¿De dónde salió mi familia? ¿De un premio consuelo o de un todo por dos pesos? ¡Buenísimo nada! ¿Me le aparezco el desgraciado y llevo toda la apariencia y lo denuncio por estafador? ¡Maltito, infeliz! ¡No, no, no, no! Mejor voy, sí, voy con el juez y con la policía para meterlo preso. ¡Imbécil, o el solero de Quinta, desgraciado! Ay, pelagato sugeriendo, infeliz ¿Cómo me pudiste haber hecho eso? Yo que creí que le gustaba Pero cómo no le voy a gustar Si a todo el mundo le gustó Infeliz Ay, Dios mío Lo peor es que a mí me encantaba Ay, Dios, me estaba enamorando de él ¿Por qué me haces esto? Me estás muriendo, Dios mío Ay, chico Mamá Mamá, mamá ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras así? Yo no estoy llorando, nena ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo que no estás llorando? Estás llorando como una enferma desquiciada, mamá Ay, mi amor, es que estoy sufriendo tanto, mi cielo Yo también soy un ser humano, mi amor Mi amor Me estoy muriendo por dentro, nena Me quiero suicidar No, mamá Mamá, mamá Mi relación con Chacho se terminó, mi amor ¡Ey! ¡Qué bien, mami! ¿No me puedes agarrar una noticia mejor? ¿Qué leyes, mami? ¿Qué estás diciendo, estúpida? Se aparecen en mi cuarto ahora mismo Por lo menos respeta mi dolor, idiota No te conmueves ante mis lágrimas Tú no eres mi hija Mamá ¡Sánteme aquí! Es que... Ya, ya, ya me voy, mami, ya Ya, ya Adiós Ay, Chacho Chacho, Chacho Alíviame, Dios mío, de este dolor Encima está llorando Por un chígolo de centavo que le robó todo su dinero ¿De verdad está loca? ¿De dónde salió mi familia? De una cremes De la rifa de una cremes De ahí salió Ah 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 ¡Suscríbete!